hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy estoy muy contento voy a hacer un pequeño gameplay de un pedazo juego que todos estamos esperando que es el fallout 4 como veis ha salido esta semana el fallout 4 y me voy a disponer a probarlo pero lo voy a poner en modo ultra porque quiero ver qué calidad gráfica tiene el juego también os voy a poner en la descripción del vídeo una página instant gaming donde podéis comprar el juego original por 41 52 como veis en la pantalla aquí atrás lo cual quiere decir que está casi 20 euros más barato que la página de steam o sea en steam está 60 o 59 99 o algo así o sea casi 20 euros que os ahorráis en instant gaming por eso lo podéis comprar aquí perfectamente más barato y podéis jugar exactamente igual como vais a ver ahora mismo lo dicho voy a jugar una partida un gameplay en modo ultra al máximo de calidad sabéis que yo tengo un equipo muy potente pero la tarjeta gráfica que tengo no es quizás del todo potente no es de las que lleva a los juegos en modo ultra pero bueno quiero probar a ver qué tal se ve y qué más bueno en comentarios si queréis que continúe haciendo una serie del fallout pues me ponéis en comentarios a ver qué os parece o opináis y si veo mucha gente que esté interesada pues seguramente subiré unos gameplays al canal ya sé que ahora pues está de moda y mucha gente subirá gameplays de fallout 4 pero bueno si queréis verlo también aquí en mi canal pues decirlo y lo haré bien aquí en las opciones lo voy a poner en modo ultra vale aceptamos y vamos a jugar y a ver qué tal se ve se tiene que ver fantásticamente esto bueno arrancó y a ver qué tal va tras la aniquilación atómica total la reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti por eso en voltech hemos preparado estos materiales educativos para que comprendas mejor los siete atributos decisivos que te hacen especial te has traído la pata de conejo bien hoy vamos a hablar de la suerte la línea que separa la vida o la muerte en el mundo posnuclear puede depender de la casualidad la suerte es una circunstancia misteriosa a veces no basta con disparar en el lugar adecuado pero si te sonríe la fortuna superarás esos momentos apurados sin problema qué es eso sólo encuentras chatarra con tiempo y paciencia conseguirás un buen botín pero con la suerte de tu lado seguro que encuentras objetos de primera no no si brilla quédatelo puede que sea algo de valor pero no te dejes distraer por la riqueza recién descubierta que había más alimañas parece que la suerte ha vuelto a ayudarte por desgracia no te salvará en todas las situaciones al menos tu adversidad le vendrá bien a alguien la suerte es caprichosa pero si consigues ponerla de tu parte las posibilidades son infinitas una escabechina especialmente sangrienta puedes crear un reguero de destrucción la magia de lo inesperado estudia la documentación de Voltec y prepárate para sobrevivir y responder a la pregunta ¿sabes que te convierte en especial? bueno, después de ver esa intro tan graciosa que bueno, no es de gran calidad pero está hecho así a propósito vamos a jugar lo que es al juego bueno, vamos a echar una partida nueva voy a comenzar una nueva para que veáis el comienzo bueno, aquí vamos a ver otra intro cuando cargue y bueno, saltamos bueno, voy a dejaros la intro y luego continuamos porque quiero ver tengo ganas de ver como se ve esto en modo ultra bien, tardará un poco en cargar pero bueno, en cuanto cargue la intro que vendrá ahora enseguida os dejo con ella y luego continuamos la guerra la guerra no cambia nunca en el año 1945 mi tatarabuelo que estaba en el ejército se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la segunda guerra mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el mundo esperaba el apocalipsis pero entonces se produjo un milagro comenzamos a usar la energía atómica no como arma sino como fuente de energía prácticamente ilimitada la gente disfrutó la gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción robots domésticos coches con motores de fusión ordenadores portátiles pero entonces en el siglo XXI la gente despertó del sueño americano el consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes el mundo se colapsó la paz se convirtió en un lejano recuerdo ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total tengo miedo por mí por mi mujer por mi niño porque si algo me enseñó mi paso por el ejército es que la guerra la guerra no cambia nunca la guerra no cambia nunca esta noche vas a arrasar en el veterans hall cielo ¿de verdad lo crees? bueno pues ya habéis visto la introducción del juego y ahora comenzamos con la selección de personaje que bueno no voy a cambiar nada aquí podéis cambiar un montón de cosas del personaje pero voy a elegir el que viene por defecto que ya vale tal y como está porque no quiero perder el tiempo en esto simplemente quiero ver el juego en ultra que tiene una calidad yo creo que muy buena joder se ve no sé si en el en la captura vosotros vais a poder apreciar toda la calidad al 100% pero sí sí se nota se nota potente sí señor muy buena calidad quizás no es una calidad de 10 pero sí que un 8 o 9 sí que se le puede dar muy muy buena calidad fijaros cómo se ven todos los detalles espectacular sí señor se ve muy muy bien creo que hay momentos en los que se nota que bajan un pelín los frames quizás de 30 bajan un poco a 20 o así porque bueno ya os digo mi tarjeta gráfica no es quizás la más adecuada pero oye está manejándolo bastante bien tengo un equipo potente por lo demás y se nota se nota muy buena calidad muy muy buena calidad sí señor bueno chicos pues nada simplemente quería que vieseis la calidad del juego si queréis que haga más gameplays en ultra me lo ponéis en comentarios Nuka Cola Nuka Cola es muy conocida en este juego y pues eso si queréis que haga un gameplay en ultra me lo decís y si no pues quizás seguro que haré más gameplays de Fallout de eso seguro no sé si le bajaré quizás la calidad para que vaya un poco más rápido ya veremos pero bueno creo que tiene muy muy buena pinta y muy buena calidad bueno dejamos esto aquí si queréis más tendréis más y nada si os ha gustado darle like por favor que no cuesta nada hasta luego que no cuesta nada no cuesta nada Gracias.